A ver, ¿tú qué dices? Vamos a repasarlo un momento. Eh, como era, próximamente, próximamente, a partir de... Sí, sí, eso queda chulo. Te tengo que concentrarme. ¿Tú qué dices? Vale, vale, así, así tal cual, claro. Bueno, si lo tenemos que lavar dos o tres veces, no hay problema. Venga, vamos a hacer una prueba, pero yo no sé qué decir. Yo digo, friquitín. Yo, Ciudad Vella. No, friquitín. No, próximamente, a partir de enero, friquitín. El programa de rádio que te cambiará la vida. En FM, Ciudad Vella. Presentado por... Villote. ¿No es primero George? Bueno, es igual. ¿Está grabando ya, no? No lo sé. Bueno, dame tú el pie, eh. Sí. FM, Ciudad Vella, 100.5. Luego lo digo yo. Sí, dame tú. Yo te doy eso. Yo te doy lo otro. Próximamente, a partir de enero del 2015, friquitín. El programa de radio que te cambiará la vida. En FM, Ciudad Vella, 100.5. Presentado por... Villote. ¿No es primero George? Bueno, George o Villote. ¡Ja, ja, ja, ja! Segundo, espera, la primera. A ver cómo salió. Está buena esta, ¿no? Hasta la próxima. ¡Ah! Si, ya, ya, ya. Loancho.